Buenas tardes, mi nombre es Ana Alegre Norsasior, soy bióloga con maestría en estadística aplicada y doctorado en ecosistemas. En esta oportunidad he venido a ofrecer la charla de ecología de los principales recursos oceánicos del sistema de la corriente de Humboldt. Voy a comenzar hablando o contando una historia, una historia sobre los recursos oceánicos en nuestro ecosistema que es tan importante. Esta historia va a estar vista a través de una ventana. Esa ventana van a ser los estómagos de los peces. En general, los estómagos de los peces nos pueden hablar mucho de la historia de vida de ellos, como por ejemplo, saber a través del alimento. Podemos saber dónde pueden estar ubicados, podemos saber en qué ecosistema pueden estar habitando. También se puede inferir sobre las variables oceanográficas que están implicadas en ese momento. Y sin más preámbulo, voy a comenzar describiendo el contenido de la charla. En principio vamos a contextualizar esta exposición con una introducción con los conceptos básicos de nuestro ecosistema. Inmediatamente vamos a hablar sobre la ecología trófica de los peces tranzonales o los peces oceánicos, como el jurel y la caballa, el perico y el bonito. Seguidamente vamos a hablar de la ecología trófica del calamar gigante, que es un molusco. Y para finalizar vamos a dar las conclusiones generales. Entonces comenzamos con una pregunta. ¿Dónde se podrían encontrar disponibles los principales recursos oceánicos? ¿Cuáles son las señales que infieren sobre esta disponibilidad? En principio tenemos un ecosistema con particularidades oceanográficas como temperatura, podrían ser salinidad, oxígeno. Bueno, gracias a esas condiciones se forma una producción primaria, una productividad química, fisico-química, que permite el desarrollo del fitoplancto. Asimismo el fitoplancto es consumido por el zooplanto. Y el zooplanto por los principales peces pelágicos, bueno los pelágicos pequeños o medianos. Y a su vez estos grupos son consumidos por los predadores superiores. Entonces estamos hablando de un sistema o un ecosistema bottom-up, que quiere decir un ecosistema que fluye desde la base hasta la cúspida, o sea de abajo hacia arriba. Son muchas variables las que confluyen para que exista un determinado grupo de especies en un determinado espacio. Y estas áreas tienen condiciones bióticas y abióticas o factores fisico-químicos y biológicos favorables que confluyen para la sobrevivencia de algún recurso. A estas zonas, bueno, les estamos llamando áreas de agregación, donde se encuentran los parches de los principales recursos. Los recursos generalmente van a estar donde pueden conseguir alimento, condiciones de temperatura, salinidad adecuadas y además donde pueden reproducirse y refugiarse. por lo tanto, se van a distribuir en agregaciones o en parches. Y comenzamos hablando de nuestro ambiente marino y la alta variabilidad. Nosotros, en el Perú, o en nuestro ecosistema de Jumbo del Norte, tenemos las condiciones de mayor variabilidad a nivel mundial. Como pueden ver en esta figura, esta figura constituye la variabilidad de la temperatura desde el año 1875 hasta el 2007. Y podemos ver que en rojo, la alta variabilidad que va desde el Ecuador hasta las costas del Perú. Por lo tanto, el patrón global de variabilidad es mucho más alto frente al Perú. Esto nos puede dar indicios de que nuestro ecosistema es altamente variable. Y en este caso, podríamos decir que la variabilidad constituye el estado normal de nuestro ecosistema. Por otro lado, tenemos zonas mínimas de oxígeno o zonas hipóxicas bastante intensas y poco profundas. Es decir, que la capa oxigenada en nuestro ecosistema es muy, muy delgada. Por lo tanto, hay un número de especies que se adaptan a estas condiciones de bajo oxígeno y a la vez pueden servir de refugio para ellas. Podemos decir que nuestro ecosistema, entonces, es altamente eficiente. ¿Y por qué esta eficiencia? ¿Cuáles son los mecanismos que aseguran que nuestro ecosistema sea altamente eficaz? En esta diapositiva podemos ver el anticiclón del Pacífico Sur, que es una zona de alta presión. Estas zonas de alta presión van a generar fuertes vientos, los llamados vientos alicios, que van de sur a norte, hasta la zona de convergencia intertropical, la zona del ecuador, donde estos vientos chocan y se dispersan. Estos vientos van a generar un transporte o zonas de fuerte afloramiento que van a ser empujadas por el transporte de Ekman, como se puede ver en esta figura. Por lo tanto, estas condiciones altas de afloramiento constituyen importantes fuentes de alimento o importantes fuentes para el desarrollo de esta alta productividad y estas fuentes de alimento para estas especies. En esta diapositiva podemos observar los distintos niveles tróficos que existen en nuestro ecosistema. Tenemos los productores primarios, como el fitoplancton, como se puede ver aquí. Luego los consumidores primarios, entre ellos las especies o los grupos principales, están constituidos por las larvas zoeas, los copépodos, los eufáucidos y el pleuroncodesmonodon, en este caso llamado munida o camaroncito rojo, que está asociado a aguas costeras frías. Seguidamente vamos a tener a los consumidores secundarios, que están constituidos por los peces mesopelágicos o los peces linterna, que son peces oceánicos muy pequeños que sirven de base para la alimentación de muchas especies en el océano. Y también tenemos a los pequeños pelágicos, como la anchoveta o la sardina. Y seguidamente tenemos a los consumidores terciarios, como los medianos pelágicos, en este caso el jurel y la caballa, y los grandes pelágicos, que podrían ser el perico, el bonito y el calamar gigante, como por ejemplo. Asimismo, todas estas especies o todos estos grupos están divididos de acuerdo a la distancia a la plataforma o de acuerdo a distintos tipos de ecosistemas. Tenemos a la anchoveta, que es un pez asociado a aguas costeras frías, por lo tanto se encuentra más cerca de la costa. El bonito y la caballa están más alejados, casi dentro de la plataforma continental, y están compartiendo el hábitat. Seguidamente el jurel, el jurel es una especie más oceánica, asociada a aguas subtropicales superficiales, o sea, es decir, aguas más cálidas, el calamar gigante o la pota y el perico, que son especies oceánicas, más oceánicas. Este es un esquema de nuestro ecosistema de afloramiento. Aquí podemos apreciar la plataforma continental. Esta zona azul ancha vendría a constituir la zona de mínimo oxígeno y esta flecha indica el afloramiento de nutrientes desde la zona del fondo hasta la superficie. Esta capa blanca o esta zona blanca constituye la capa epipelágica, que es la capa oxigenada de la que ya se había hablado antes, que es bastante oxigenada y superficial en nuestro ecosistema. En la zona costera tenemos a las aguas costeras frías, que están influenciadas por corrientes subantárticas, y en la zona oceánica las aguas subtropicales superficiales, que son aguas más cálidas que vienen de la zona oceánica. Y durante el día las condiciones son muy particulares. En la zona epipelágica oxigenada tenemos al fitoplancton, que está asociado a la luminescencia, a la luz. Este fitoplancton va a servir de fuente de alimento para el zooplancton, especialmente los copépodos. Y tanto el fitoplancton como el zooplancton van a ser consumidos por los peces pelágicos como la anchoveta. En la zona del fondo o la zona de mínimo oxígeno van a encontrarse durante el día otros grupos, como por ejemplo los eufáucidos, que son miembros del zooplancton o macrozooplancton, y los peces mesopelágicos o peces linterna. Estas especies buscan refugio en la zona de mínimo oxígeno durante el día. Asimismo, dentro de la zona de mínimo oxígeno también encontramos algunos predadores, como es el caso del calamar gigante. Durante la noche la situación cambia dramáticamente. Las especies que estuvieron dentro de la zona de mínimo oxígeno durante el día suben a la zona oxigenada o epipelágica para pagar la cuota de oxígeno que habían perdido durante el día. A eso se le llama migración ictimeral. Entonces, durante la noche, estas especies o estos grupos tienen mayor capturabilidad, o sea, se agregan en la capa superficial y están más disponibles. El Instituto del Mar del Perú cuenta con más de 50 años de monitoreos realizados a estas especies. Por otro lado, el sistema de la corriente de Humboldt Norte, como ya lo habíamos dicho, es un ecosistema muy particular. En el mundo existen cuatro ecosistemas muy importantes. El ecosistema de California, el ecosistema de afloramiento o de upwelling de California, el ecosistema de Canarias, el ecosistema de Benguela, al sur de África, y el ecosistema de Humboldt, que es compartido con Chile. Estos ecosistemas tienen similares especies. Sin embargo, nuestro ecosistema de Humboldt es particularmente importante o diferente. Podemos ver en esta gráfica, en el eje de las X, la captura de peces, y en el eje de las Y, la productividad primaria. Podemos ver que la mayor productividad primaria se produce en los ecosistemas de Benguela y en el ecosistema de Canarias. Sin embargo, la mayor productividad de peces se produce en nuestro ecosistema, especialmente en la corriente de Humboldt Norte, en la zona de Perú. ¿Cómo es posible que, teniendo una productividad primaria alta, pero no mayor que otros ecosistemas, tenemos las mayores capturas del mundo, o sea, la mayor productividad de peces del mundo? ¿Cuál sería el secreto de esta alta productividad? Aquí podríamos decir que el alimento es importante. Existiría la necesidad de estudiar la estructura trófica y la transferencia de energía a través del alimento. Un alimento que puede ser muy importante o clave en nuestro ecosistema podrían ser los eufáucidos, que son componentes del macrozooplánton. Este grupo es muy importante en la dieta de los peces pelágicos, tanto oceánicos como costeros. Podemos ver la dominancia en esta gráfica de los eufáucidos desde los años 70 hasta los años 2000. Y podemos ver las capturas de las principales especies como anchoveta, sardina, jurel y caballa. Y estamos viendo en esta gráfica que las tendencias de ambos son parecidas. Por otro lado, en nuestro ecosistema, en términos de producción, la especie más importante está constituida por la anchoveta. Sabemos que con menos del 0.1% de la superficie de los océanos, el Perú produce el 10% de las capturas mundiales. Además, la pesquería constituye una importante fuente de trabajo y genera más de 145 mil empleos. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar, además de la anchoveta, de otras especies que son muy importantes en nuestro ecosistema como en los recursos oceánicos. En principio, como se había mencionado, vamos a hablar de los peces transonales. Vamos a describir la dieta del jurel y la caballa. Para esto, el objetivo de esta sección es investigar los patrones espaciotemporales y comparar la composición de la dieta del jurel y la caballa. El jurel se distribuye en el sureste del pacífico, tanto en el interior de la zona económica exclusiva como fuera de la zona económica exclusiva. En la parte central de Chile forma el cinturón de jurel que va hasta la zona de Nueva Zelanda. La caballa, sin embargo, es una especie más cosmopolita y se reporta principalmente dentro de la zona económica exclusiva. En el Pacífico se distribuye desde Panamá hasta Chile. La pesquería del jurel ha sido una de las más grandes a nivel mundial, con un rendimiento máximo de casi 5 millones de toneladas en el año 1995. A partir de esa fecha las capturas bajaron dramáticamente. Los motivos pueden ser la sobrepesca y los cambios climáticos a largo plazo. La caballa, sin embargo, ha tenido un comportamiento errático con respecto a sus desembarques, teniendo un claro apogeo en los años 2003 al 2005. Sin embargo, ha disminuido sus capturas a partir de esas fechas. Al igual que el jurel, las condiciones oceanográficas han jugado un papel muy importante. Vamos a explicar, dentro de los objetivos de este trabajo, se realizó un estudio de la alimentación de ambas especies. Un estudio que se realizó durante 41 años. O sea, tenemos datos desde el año 1973 de contenido estomacal de jurel y caballa hasta el año 2013. En esta figura podemos ver la distribución de las muestras, tanto del jurel como de la caballa. Este perfil constituye el talud continental o el borde del talud. Podemos observar que ambas especies se distribuyen tanto dentro como fuera del talud. Para este estudio, se analizaron más de 47.000 estómagos recogidos de peces capturados entre 1973 y el 2013, identificándose un total de 90 y 102 taxones presa, tanto para el jurel como la caballa. Los cuales fueron divididos en 13 grupos funcionales. Se analizó, entonces, la composición de la dieta en términos de frecuencia de ocurrencia y porcentaje en peso. Los cambios de la llenura del estómago y el factor de condición se analizaron de acuerdo a variables espaciotemporales. Y para tener en cuenta las interacciones entre las variables explicativas y los grupos de la dieta, se utilizaron árboles de regresión multivariado. Asimismo, la riqueza de los taxones presa fueron analizadas tomando el análisis de correspondencia para ordenar la riqueza de especies presa por año. Y finalmente, hemos implementado un enfoque de remoestreo BUSTRA para estimar la riqueza de las presas de las dos especies, de acuerdo al tiempo, a la distancia al borde de la plataforma y a la latitud. Los resultados de este estudio, en principio, aquí se compara la dieta entre ambas especies, entre el jurel y la caballa, mediante el análisis del árbol de regresión. La primera división separa los estómagos tanto del jurel como de la caballa. Aquí nos van a describir los siguientes nodos del árbol. La cifra situada en la parte inferior se muestra el porcentaje medio del peso de los 13 grupos de la caballa en color azul y del jurel en color púrpura. Aquí vamos a ver los 13 grupos dietarios. Los grupos estaban constituidos por los urocordados, cefalópodos, copépodos, zoeas, eufáucidos, el pleuroncodes monodón o la munida, los crustáceos, engráulidos, mesopelágicos, peces costeros, otros teleosteos, huevos y larvas de peces y, finalmente, otros. Y podemos observar, en este caso, que los eufáucidos fueron la presa dominante tanto para el jurel como la caballa, pero principalmente para el jurel. En la dieta global de ambas especies, el grupo dominante fue el soplántum, pero sobre todo para el jurel. Y los peces contribuyeron más en la dieta de caballa que en la dieta de jurel. Podemos observar acá que el porcentaje de los peces es mayor en la caballa. La composición de la dieta y la caballa tuvieron tendencias similares de acuerdo a la latitud. En esta figura observamos los cuartiles de latitud que van desde el norte hasta el sur y la composición de los grupos dietarios del jurel como la caballa. En rojo, podemos apreciar la proporción en la dieta de los eufáucidos. En rosado, la del pleuroncodes monodón o munida. Y en púrpura, la zoeas. La anchoveta se podría ver en azul, en este color azul. Entonces, vemos que las presas en la zona sur, asociadas al afloramiento costero, como los engraulidos, peces costeros y el camaroncito rojo y las larvas zoeas, contribuyeron más que en la zona norte. Por el contrario, las especies presas más oceánicas, como los eufáucidos y los copépodos, aumentaron en las zonas norte y sur, donde la plataforma continental es mucho más estrecha. Aquí se observa la composición de la dieta de jurel y caballa de acuerdo con la distancia a la costa. Para ambas especies, la presa oceánica, eufáucidos, fue la más abundante después del quiebre de la plataforma. En esta zona estaría el quiebre de la plataforma. Luego disminuyó en la zona oceánica. Curiosamente, este patrón es observado en los datos acústicos para la biomasa del macrosodoplanto. Asimismo, la munida o pleuroncodes monodón, tuvo mayor contribución en la zona costera, donde, asociado a las aguas costeras frías, disminuyendo su patrón a medida que se alejaba de la costa o de la plataforma. Y este patrón también fue una vez más observado en los datos acústicos para el camaroncito rojo o la munida por Gutiérrez 2008. Aquí podemos apreciar la proporción de las presas, tanto del jurel como para la caballa. Vemos la mayor dominancia de las especies anchoveta y la munida dentro de la plataforma continental. Y los eufáucidos aumentan en el borde de la plataforma y van disminuyendo con la distancia. Con respecto a los cambios en el tiempo, ya hemos comentado que los datos tienen 41 años de colectados, o sea, tenemos datos desde el año 1973 hasta el 2013. podemos observar la serie de tiempo para la caballa y la serie de tiempo para el jurel. En este árbol de regresión, la primera división separa el periodo antes del año 2000 y después del año 2000. Se puede apreciar que los eufáucidos estuvieron más presentes o tuvieron mayores proporciones antes del año 2000. Y después del año 2000 la dieta fue más diversa. Se incrementaron especies o aparecieron especies como el camaroncito rojo o pleuroncodesmonodon y las zoeas. Se puede observar, en este caso, un shift temporal de los cambios de la dieta, tanto para el periodo antes del 2000 y después del 2000. Esto nos hace ver que el jurel y la caballa son especies oportunistas. Se alimentan de las presas que son más accesibles y fáciles de capturar, como la munida. Desde la última década, la munida estuvo presente en la costa. Y en cuanto a los eventos del niño y la niña, también observamos ciertos patrones. La hipótesis que se maneja en la ciencia es que eventos excepcionales del niño afectan a todos los componentes del ecosistema marino. En estas series de tiempo de la composición de la dieta, tanto del jurel para la caballa, indicamos los periodos tanto de la niña como del niño. Sin embargo, no hay evidencia de un fuerte efecto interanual del niño y la niña en la composición de la dieta. En esta figura, hemos separado los años el niño, los años la niña y los años neutrales. Y podemos ver que la diferencia en la composición de la dieta no es muy variable. Y la pregunta sería ¿por qué? Sabemos que los eufáucidos son especies bastante resilientes o grupos bastante resilientes y el jurel y la caballa se alimentan de esta especie. En periodos del niño y la niña, los eufáucidos se conservan y esto puede ser el factor que no produzca estos dramáticos cambios en la dieta de estas dos especies en estos periodos interanuales. En esta figura podemos ver que los eufáucidos frente al Perú tuvieron una menor biomasa a finales de los años 70 y durante los años 80, cuando el ecosistema de Humboldt era menos oxigenado y menos productivo. Sin embargo, los eufáucidos fueron fuertemente dominantes en la dieta de jurel y caballa antes del 2000. Y después del 2000 disminuyeron proporcionalmente en el contenido estomacal, contrariamente a la oferta en el sistema. Mientras que la munida o camaroncito rojo aumentó o tuvo mayor importancia en la proporción de la dieta. El aumento del camaroncito rojo en la dieta de los peces es consistente con el dramático aumento o la aparición del camaroncito rojo a partir de finales de los años 90. Y como se ha indicado en otros estudios, en este trabajo, tanto el jurel y la caballa son recolectores oportunistas. Y los cambios en su dieta deberían indicar cambios en el ecosistema. Aquí se muestra que los cambios en la dieta corresponden a los cambios observados en el ecosistema para el camaroncito rojo. Sin embargo, para los eufáucidos no. Entonces la paradoja puede explicarse por el hecho de que el camaroncito rojo es una presa muy fácil de capturar. Y se concentra en parches densos de una fina capa superficial por encima de la zona de mínimo oxígeno. Y nuestros resultados muestran que la composición en la dieta en jurel y caballa revelan los cambios en el ecosistema, pero no siempre es buen indicador de los cambios específicos en la biomasa de las presas, como se ilustra en el caso de los eufáucidos. El siguiente gráfico representa la tabla de ocurrencia de 60 taxones presas de la especie jurel por año. Aquí podemos observar los diferentes años en el eje X y en el eje de las Y las diferentes presas. Aquí podemos ver que la diversidad o la riqueza de las presas están divididas en dos periodos. El primer periodo antes del 96 y está caracterizado por una diversidad baja, como se puede apreciar en esta figura. De lo contrario, desde el año 96 se observó un mayor número de especies presas, característicos de la alta condición productiva asociada al periodo decadal frío. Y de acuerdo con la literatura, la temperatura y la riqueza de las especies están positivamente relacionadas. Y nosotros quisimos poner a prueba esta hipótesis. Para esto se realizó un análisis bustra del remuestreo de la riqueza de especies a nivel de tiempo, tanto para el jurel como la caballa. Y observamos, en esta figura se representa la riqueza del jurel y observamos una baja riqueza durante el primer periodo antes del año 96 y una alta riqueza en el periodo decadal frío después del año 96. El mismo patrón se observa en la caballa. Entonces, nuestros resultados cambian ese paradigma. Se evidencia un patrón contrario en la escala de tiempo decadal. El enfriamiento costero y el aumento de la productividad produjeron, en el norte del ecosistema de Humboldt, un aumento de la diversidad durante las últimas décadas. En esta sección podríamos decir que con una extensa base de datos de más de 47 mil estómagos muestreados en más de 40 años, hemos tenido una nueva visión de la variabilidad, tanto espacial como temporal, de los hábitos de alimentación y la diversidad de presas de jurel y caballa del sistema de Humboldt Norte. Hemos aprendido que ambas especies son oportunistas. presentan cierto solapamiento trófico, pero sorprendentemente el jurel no parece más voraz que la caballa. La dieta de ambas especies presenta una alta variabilidad espacio-temporal y el quiebre de la plataforma sería su principal frontera biogeográfica. Asimismo, nuestros resultados muestran que la composición de la dieta de jurel y caballa revela cambios en el ecosistema, pero no siempre es buen indicador de los cambios específicos en la biomasa de las presas, como se ilustra en el caso de los eufáucidos. La accesibilidad de las presas y el contenido de energía son muy importantes. Inesperadamente, los eventos del niño no tienen un efecto fuerte en la llenura estomacal y en la dieta de jurel y caballa. Nuestros resultados desafían también el paradigma de la correlación positiva entre la alta diversidad y la temperatura, en el caso de la corriente de Jumbo el Norte. En esta sección vamos a hablar sobre la dieta del perico. Y el objetivo de este trabajo es conocer las relaciones tanto ontogénicas o de talla, como las relaciones espaciales y temporales de la dieta del perico con respecto a sus presas en nuestro ecosistema. El segundo objetivo es conocer el rol que cumple el recurso anchoveta como presa del perico para comprender su importancia en el desarrollo y supervivencia de esta especie. El perico es una especie cosmopolita que se distribuye a nivel mundial. Sin embargo, los principales países que pescan el perico son Ecuador, Perú, Brasil, Japón, Taiwán e Indonesia. Y la buena noticia es que el Perú tiene las capturas más altas del perico a nivel mundial desde el año 2000. Tenemos un 41% de las capturas mundiales desde el año 2000, en promedio, como se puede apreciar en esta figura. El área verde constituye las capturas de Perú. Por lo tanto, se necesita conocer mucho más la biología de este recurso para recomendar medidas de administración y regulación pertinentes. La metodología utilizada para el estudio del perico en base a más de 1500 estómagos colectados entre 1998 y el 2015, en esta figura apreciamos la distribución de las muestras en todo el periodo. Para este estudio, se encontraron un total de 59 especies presas, divididas en 15 grupos funcionales de acuerdo al porcentaje en peso. Asimismo, se halló el índice de llenura estomacal utilizando modelos aditivos generalizados. Luego se realizó un análisis multivariado de escalamiento multidimensional y un análisis de componentes principales para visualizar la composición de la dieta de acuerdo al tiempo, a la talla, a la latitud, la distancia, la costa y la temperatura. Y finalmente, se realizó un análisis CART o árboles de regresión multivariado para analizar la distribución de la dieta respecto a las variables tiempo, talla, latitud, distancia y temperatura. Aquí podemos ver la serie de tiempo de perico, de la dieta de perico. Tenemos algunos vacíos de información, pero la información colectada es desde el 98 hasta el 2015. Y podemos apreciar lo siguiente. En los últimos años, entre las 14 y 160 millas, hemos encontrado especies presas como anchoveta, el pez volador y la pota o calamar gigante. Esas presas fueron ubicadas en la zona centro-sur y principalmente dentro de las 70 millas náuticas. Asimismo, esto se encontró en la zona norte, dentro de las 75 millas náuticas. Igualmente, el pez volador tuvo mayor incidencia entre el 2009 y el 2010, hasta las 190 millas náuticas, en la zona norte-centro. En esta figura, este es un modelo GAM. Aquí se puede apreciar la llenura del estómago con respecto a la talla. En el caso de la talla, el índice de llenura estomacal es más alto en individuos más pequeños, ya que estos individuos están en etapa de desarrollo y, por lo tanto, comen proporcionalmente más que su peso. Igualmente, disminuyen con respecto a la talla. Se puede ver claramente una disminución con respecto a la talla. Aquí, en esta figura, podemos apreciar la latitud en el eje de las X y el índice de llenura estomacal. Y, bueno, no se aprecia un patrón claro. Sin embargo, con respecto a la distancia a la costa, podemos apreciar una disminución del índice de llenura al igual que la talla. Esto nos hace inferir que los individuos más pequeños estarían encontrándose más cerca de la costa y los individuos más grandes fuera de la costa. Esta figura representa la composición de la dieta del perico de acuerdo a la talla. En amarillo, podemos apreciar la presa calamar gigante o pota. En azul, la anchoveta. Y en celeste, el pez volador. Y vemos que, de acuerdo a la talla, las presas anchoveta y pota disminuyen. Sin embargo, el pez volador aumenta claramente. Asimismo, podemos apreciar que los individuos más pequeños estuvieron ubicados dentro de las 20 millas náuticas. Los medianos, dentro de las 240 millas. Y los grandes, hasta las 190 millas. En esta figura, podemos apreciar los grupos de acuerdo a la dieta. Los individuos más grandes, mayores de 120 centímetros, estuvieron consumiendo pez volador. Los medianos, anchoveta. Y los más pequeños, calamares. De acuerdo a la distancia a la costa, podemos apreciar un mayor consumo de pez volador fuera de la costa. Y dentro de las 70 millas, la anchoveta tuvo un papel importante en la dieta. En esta figura, bueno, esta figura es un análisis de componentes principales. La vamos a explicar en este momento. Tiene un muy buen ajuste, un porcentaje de inercia de más del 50%. Aquí podemos apreciar los grupos de presas. Como por ejemplo, la munida, el pez mesopelágico vinciguerria lucetia y los mictófidos. Que estuvieron asociadas a la zona sur y centro. A menos de 100 millas náuticas de distancia a la costa. O sea, asociado a aguas costeras frías. Y en individuos menores de 30 centímetros. En individuos que estuvieron dentro de la costa y pequeños. Asimismo, el pez volador se asoció a la zona norte. Esta presa estuvo consumida por pericos que estuvieron capturados fuera de las 100 millas náuticas. Y pericos grandes mayores de 90 centímetros. La anchoveta, sin embargo, estuvo asociada a pericos entre 30 y 90 centímetros de longitud. Esto nos hace pensar que hay una asociación entre el consumo de anchoveta y las tallas y la distribución geográfica del perico. Por lo tanto, hicimos análisis más exhaustivos. Tomando solamente los años en que hubo presencia de anchoveta en la dieta de perico. Y en este árbol de regresión podemos observar que la anchoveta estuvo asociada a la zona norte centro. A individuos entre 30 y 90 centímetros de longitud. O sea, pericos entre chicos y medianos. Y dentro de las 60 millas náuticas. Estuvieron consumiendo anchoveta. En la zona centro, en individuos de más de 90 centímetros y a más de 60 millas náuticas. El consumo se caracterizó por los calamares, especialmente el calamar gigante o la pota. Por otro lado, en este gráfico o análisis de componentes principales, observamos un patrón muy parecido al anterior. La pota estuvo asociada o la presa pota en la zona norte-sur. El pez volador fuera de las 100 millas náuticas. Y la anchoveta y la munida por individuos entre 30 y 90 centímetros. Es decir, entre pericos chicos y medianos. En resumen, se encontró anchoveta en el contenido estomacal de perico. Principalmente dentro de las 60 millas de distancia a la costa. Es decir, asociado a aguas costeras frías. O en la zona donde se concentra la anchoveta. En la estación de primavera. En pericos medianos. En un rango de talla entre 30 o 50 a 90 centímetros. En su mayoría hembras. Y en años fríos con anomalía de menos un grado. Entonces, estos resultados podrían explicar un comportamiento oportunista del perico. O la necesidad de acumular energía en un periodo de su ciclo vital. Se necesita mayor cobertura espacio temporal para responder esta pregunta. Sin embargo, podemos concluir o pensar que la anchoveta en una etapa de vida del perico. Constituye un factor muy importante. Que tal vez podría constituir el secreto de esta alta producción de perico a nivel mundial. Ya que somos el país con mayores capturas de perico en más de un 40%. Finalmente, en términos globales, desde el año 98 al 2015. Hemos aprendido que las principales presas de perico fueron la pota, el pez volador y la anchoveta. Asimismo, el grado de llenura estomacal con respecto al peso. Fue mayor en individuos más pequeños y más cercanos a la costa. Los peces voladores fueron consumidos principalmente entre 80 y 170 millas náuticas por individuos mayores de 90 centímetros. Y dentro de las 80 millas náuticas destacó el consumo de anchoveta. Por individuos entre chicos y medianos, entre 30 y 90 centímetros. Temporalmente, a partir del año 2011, se destaca el mayor consumo de anchoveta, especialmente asociado a anomalías térmicas negativas. Y finalmente, se postula que la hipótesis de acumulación de energía dentro de la plataforma continental en pericos medianos, los cuales estarían consumiendo o aprovechando de la alta biomasa el recurso anchoveta en esta etapa de su desarrollo. Lo que podría explicar el éxito de esta población en el norte del ecosistema de la corriente de Humboldt. Para terminar con los peces, vamos a hablar brevemente de la especie bonito, que es también muy importante dentro de nuestro ecosistema. El objetivo de este trabajo fue conocer el rol que cumple el recurso anchoveta como presa del bonito, para comprender su importancia en el desarrollo y supervivencia de esta especie. Vemos que el bonito del Pacífico tiene las mayores capturas mundiales en el Perú, como se puede apreciar en esta área verde. De hecho, las capturas fueron mucho mayores en los años 70 o antes de los 70, y con el colapso de la anchoveta disminuyeron, con una ligera recuperación en los últimos años. Tenemos el 78% de las capturas mundiales del bonito del Pacífico desde el año 2000. Y como se puede apreciar en esta figura de abajo, en azul tenemos la proporción de anchoveta en la dieta de bonito. Y esta proporción constituye aproximadamente el 65% del consumo promedio de anchoveta. Es decir, el 65% de la dieta de bonito está constituido por anchoveta. Lo cual nos hace pensar que el bonito, bueno, es la especie o el pez que consume más anchoveta en nuestro ecosistema. Y la alta importancia que tiene la anchoveta en la dieta de esta especie. En conclusión de esta parte, de todos los peces estudiados, el bonito es el principal predador de anchoveta, con más del 65% del consumo respecto a sus otras presas. El bonito comparte el hábitat con la anchoveta, lo que favorece la alta relación predador-presa. La última parte de este estudio tuvo como objetivo investigar la variabilidad ontogénica y espacio temporal de la composición de la dieta del calamar gigante en el ecosistema de la corriente de Humboldt. Como podemos apreciar en esta figura, el calamar gigante es uno de los recursos más abundantes y es compatible con la mayor pesquería de cefalópodos en el Perú. Y Perú tiene el 47% de las capturas mundiales de este recurso desde el año 2000, como se puede apreciar en esta área de color verde. El calamar gigante se distribuye en todo el Pacífico Oriental, desde las costas de Alaska hasta el sur de Chile. Y tiene una mayor amplitud en la zona del Ecuador. En esta figura podemos apreciar el número de muestras que se han utilizado para este estudio. Este estudio fue realizado desde el año 2004 hasta el año 2011. Para este estudio se contó con más de 4.000 estómagos, donde se encontraron 55 presas o especies presas, divididas en 11 grupos dietarios. Se utilizó el índice de llenura estomacal para comparar este índice con diversas variables. Y así mismo, como en las otras especies, utilizamos los árboles de regresión multivariada para comparar la distribución de las presas con las variables llenura del estómago, distancia a la plataforma, anomalías térmicas, talla y estacionalidad. Y podemos observar, aquí podemos ver las especies presas. En amarillo tenemos el canibalismo o el consumo de pota. En amarillo, más oscuro, el consumo de cefalópodos. En rojo, el consumo de bufósidos. En celeste, el consumo del pez mesopelágico, vinciguerria lucetia. Y en azul, el consumo de anchoveta. Y podemos apreciar lo siguiente. Que con respecto a la talla, los cefalópodos cobraron importancia. Es decir, que a medida que aumentaba la talla, el consumo de cefalópodos proporcionalmente fue más importante. Asimismo, disminuyó en la estación de primavera. Disminuyó con respecto a la distancia a la costa. Y disminuyó con respecto a la temperatura. El patrón contrario fue apreciado con la presa vinciguerria lucetia. Que es un pez mesopelágico muy abundante en nuestro sistema oceánico. Los individuos pequeños, o las potas pequeñas, consumieron más vinciguerria lucetia. Y esta fue disminuyendo a medida que aumentaba la talla de la pota. Asimismo, en primavera, el consumo de vinciguerria lucetia fue mucho mayor. Luego, podemos apreciar que también aumentó con respecto a la distancia a la costa. Y aumentó con respecto a la temperatura. Tenemos que recordar que la vinciguerria lucetia está asociada a zonas oceánicas donde existen las aguas subtropicales superficiales que tienen una temperatura mayor que las aguas costeras frías. El consumo de fósidos fue bastante bajo. Sin embargo, podemos apreciar que hubo un aumento con respecto a la talla de la pota. Una disminución en la estación de primavera. También una disminución con respecto a la distancia a la plataforma. Y un patrón de campana con respecto a la temperatura. Finalmente, podemos visualizar el consumo de anchoveta que fue insignificante o fue muy bajo. ¿Cuál es la razón por la cual el calamar gigante no se beneficia de la gran biomasa de anchoveta presente en nuestro ecosistema? Teniendo una oferta alimenticia de anchoveta muy alta en nuestro ecosistema. Y en base a esa pregunta, se realizó este estudio. En este árbol de regresión multivariada, en la primera división, podemos apreciar que la dieta del calamar se divide en un consumo bajo. Asociado a tallas altas, mayores de 80 centímetros, donde los cefalópodos fueron más importantes. Y la vinciguerria lucetia estuvo más asociada a calamares capturados fuera de las 190 millas náuticas. Asimismo, el canibalismo y el consumo de vinciguerria lucetia estuvo asociado a llenuras estomacales altas. Es decir, a individuos más pequeños distribuidos fuera de entre las 150 millas y 197 millas náuticas. Esto nos hace concluir en un modelo conceptual en este estudio. Podemos apreciar en esta figura la distancia a la costa, que va de 0 a 400 kilómetros. En la flecha vamos a apreciar la oferta alimenticia, es decir, la disponibilidad de la biomasa de los peces pesopelágicos en celeste, eufáucidos en amarillo y en blanco de los cefalópodos. Esta sería la oferta alimenticia. Y los diferentes estadios de la pota durante su ciclo de vida. Y podemos ver que los individuos pequeños, bueno, sabemos que el calamar gigante desoga fuera del borde de la plataforma continental. Y por advección sus huevos van hacia la zona oceánica. Mientras van creciendo van regresando a la costa. Y a 400 millas náuticas encontramos calamares más pequeños que están ubicados fuera de la plataforma continental, los cuales en su mayoría están consumiendo peces mesopelágicos como la vinciguerria lucetia. Y bueno, y vemos la disponibilidad alta de la vinciguerria lucetia en el ecosistema. A medida que se van acercando a la costa durante su ciclo de vida, los calamares medianos dentro de la plataforma consumen otros cefalópodos. Y luego se dirigen hasta fuera de la plataforma para desobar. Y fuera de la plataforma o en el borde de la plataforma están consumiendo calamares grandes y eufáucidos, que se ubican justamente en mayor parte fuera del borde de la plataforma. Y bueno, hemos propuesto la hipótesis que dicta que el calamar gigante no puede ingresar aguas muy costeras o caracterizadas por una delgada capa donde hay alta saturación de oxígeno. En esta figura podemos apreciar en el eje de las X la distancia a la costa, que va de 0 a 400 kilómetros. En el eje de las X tenemos la abundancia acústica de anchoveta desde las 400 millas hasta las 0 millas náuticas. Podemos ver que la anchoveta aumenta con respecto a la cercanía a la costa. En esta línea roja apreciamos la abundancia o la biomasa acústica del calamar gigante. Y podemos ver que el calamar gigante está aumentando dentro de los 200 kilómetros y disminuye en la zona costera. Asimismo, en las líneas punteadas negras podemos apreciar el nivel de saturación de oxígeno, que es mucho mayor en la zona oceánica y va disminuyendo en la zona costera, donde sabemos que hay una ancha capa o una zona mínima de oxígeno muy amplia y una zona oxigenada muy superficial. Entonces, podemos ver que no existe una sobreposición entre el calamar gigante o la pota y la anchoveta, especialmente cerca de la costa, donde ocurre una condición muy baja de saturación de oxígeno. Esto podría explicarse porque el calamar gigante está ubicado dentro de la zona de mínimo oxígeno, como lo habíamos visto al principio de esta charla, durante el día. Y durante la noche sube a la superficie a pagar su cuota de oxígeno que ha gastado durante el día. Entonces, en la zona costera existe una capa superficial muy delgada, lo cual impide que el lapota pueda entrar a consumir la gran cantidad de anchoveta que hay en esa zona. ¿Por qué? Porque principalmente en la zona oceánica se distribuye o hay una gran abundancia del pez mesopelágico vinciguerria lucetia. Y teniendo tal cantidad o tal biomasa de vinciguerria lucetia, no tiene necesidad de ir a buscar alimento a la zona costera, donde las condiciones de oxígeno no le permiten entrar. Por lo tanto, en este estudio hemos aprendido sobre la base de más de 3.500 estómagos llenos, hemos descifrado la paradoja de la dieta del calamar gigante, por qué se consumen muy pocas anchovetas en el Perú bajo condiciones normales o la niña. Hemos demostrado que la zona de mínimo oxígeno superficial que se presenta dentro de la costa podría obstaculizar la coocurrencia de los calamares gigantes y anchovetas, condicionando un comportamiento de forrajeo del calamar gigante. Y finalmente, se propuso un modelo conceptual sobre la ecología trófica del calamar gigante, incluyendo el ciclo ontogénico y el oxígeno y la disponibilidad de presas. En general, la red trófica peruana, esta figura se ha tomado de un estudio de Espinosa 2014, estaría constituida por el soplanto, que tendría un nivel trófico más bajo, los peces e invertebrados, como la anchoveta y la munida y el calamar gigante, que tienen un nivel trófico medio, y los mamíferos y aves, que serían los predadores superiores del ecosistema. Como se explicó al principio, este ecosistema es un ecosistema bottom-up, que tiene un flujo de energía de abajo hacia arriba. Y para concluir, o para finalizar esta exposición, vamos a dar unos alcances de acuerdo, o basados en estos estudios, de la red trófica peruana. Bueno, este trabajo basado en un número considerable de muestras de estómago, con gran cobertura temporal y espacial, nos permitió entender mejor el comportamiento alimentario de los recursos más importantes en el sistema de la corriente de Humboldt norte, especialmente en el sistema oceánico. Y nos proporcionó una nueva visión sobre la ecología trófica de los principales predadores pelágicos de este ecosistema. El sistema de la corriente peruana tiene un control trófico de abajo hacia arriba. Es decir, la productividad primaria controla el resto de la cadena trófica. Y esta es regulada principalmente por el clima. La anchoveta tiene un rol importante como presa. Sin embargo, existen otras especies claves en el ecosistema, como los eufáucidos, la vincidaria lucetia, que se adaptan a la zona de mínimo oxígeno. Y también son importantes el camaroncito rojo, como la munida, las larvas zoeas y los copépodos. Asimismo, las presas también pueden ser indicadoras de cambios en el ambiente. Pero muchas veces no indican cambios en la biomasa de las presas. En los procesos de alimentación también estarían implicando otros factores, como la accesibilidad y la capturabilidad de las presas. Ahora, la mayor parte de las especies están adaptadas a la alta variabilidad del ambiente. Y esto permite que los procesos de recuperación de las biomasas sean más rápidos, especialmente en los recursos pelágicos. Eso indica la alta resiliencia en los periodos del niño y la niña. Como asimismo, se encontró que estos eventos del niño y la niña tienen un efecto débil en la llenura del estómago y la composición de la dieta, tanto del jurel como de la caballa. Sin embargo, nuestros resultados desafían el paradigma de una correlación positiva entre la riqueza y la temperatura, en el caso de nuestro ecosistema de la corriente de Humboldt Norte. El éxito de la alta producción pesquera se debería tanto a factores ambientales como a la capacidad de recuperación de las especies dentro de las cadenas tróficas. Y finalmente, el Perú es el primer país pesquero del mundo, porque aparte de la alta biomasa de anchoveta, también somos los primeros productores o los primeros en producción de perico, bonito y calamar gigante, entre otros recursos. Muchas gracias.